Hey, hey, un blanco sobre negro, termino este juego de dos Hey, hey, no me entiendes que te tengo, ya no deberás de ser no Hey, hey, a los tuyos a los míos, comenzó la nueva sesión Hey, hey, tú no quieres, yo no quiero, ya no deberás de ser no Hey, 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 hey En la noche tanto veo olvidar, pero te recuerdo, intento y no puedo. Cuando duermo te comienzo a sonar, si no lo lo podrás, te quitaré todo el día a vivir. Hey, hey, fútbol blanco sobre ti, no me termino, soy juego de dos. Hey, hey, no me entiendes ni te tengo, ya no me verás de si no. Hey, hey, tú a lo tuyo, yo a lo mío, comenzó a darme la atención. Hey, hey, tú no quieres o no quiero, ya no te verás mentir, no. Cada amanecer que pienso en ti, entra la duda de saber si pensas en mí. Por la tarde si te dejo a ti, pienso en lo que digo, no soy tu destino. En la noche tanto veo olvidar, pero te recuerdo, intento y no puedo. Cuando duermo te comienzo a soñar, si no lo logró borrar, te quitaré todo el día. En la noche tanto veo olvidar, pero te recuerdo, intento y no puedo. Cuando duermo te comienzo a soñar, si no lo logró borrar, te quitaré todo el día a vivir. ¡Gracias!